¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que se le estén pasando bien. Pues nada, vamos a darle seguimiento al mercado, a Crypto, a la Saltcoin, a todo lo que estamos siguiendo diariamente. Está teniendo un impulso considerable, no tan grande para cambiar de tendencia claramente, pero vamos a darle seguimiento. Agregué una nueva EMA y creo que me va a funcionar mejor para afinar la estrategia. Vámonos ya a la gráfica, vámonos a ver qué está haciendo Crypto. Listo, me dio un ataque de estornudo. Bueno, como pueden ver agregué una EMA nueva, esta EMA es de 200 periodos, es la EMA verde. Y más que nada la agregué porque me estaba dando cuenta, más que nada quiero hacerlo en gráfico de 4 horas y diario. Lo bueno, lo estuve analizando y revisando en semanal. No tiene tanta relevancia porque tengo los otros indicadores que me están marcando igual los soportes bien y las resistencias. Pero me estaba dando cuenta que tenía que afinar un detalle en específico, que era en gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas me estaba dando este hueco impresionante que no había tanto perfil de volumen y que tenía un hueco muy grande que no me estaba teniendo tanta información de un 40, que es estúpidamente abismal ese hueco en gráfico de 4 horas. Entonces aquí yo estaba en un abismo donde se pudiera parar Bitcoin en gráfico de 4 horas y tomar mejores decisiones al momento de tradear y mandarles las señales un poco más exactas. Si lo ven anteriormente, aquí me marcaba esta raya, pero es estas rayas de que amarillas que es donde dice sell, vender, no se forman rápido, no se forman luego, luego y toman tiempo cuando ya el mercado lo tienes como en esta zona. Entonces tarda en formarse bien definido, pero coincide con la EMA de 200 periodos. Y esto me va a tener un margen aún mayor. Aquí lo acercó y no llegó a esta parte. Ok, lo estaba analizando y es más ese hueco más que nada en gráfico de 4 horas, que es más donde yo opero un poco más, este hueco ya no me va a tener tanto ruido y aquí podemos deducir que pudiera llegar en este impulso en las próximas 24 a 48 horas en los 22.684 aproximadamente. Ya está corrigiendo en este momento el precio, pero el movimiento tiene todavía fuerza y volatilidad alcista. en un movimiento y en una tendencia bajista, es para que yo me dé un parámetro mejor para donde pueda shortear Bitcoin en gráfico de 4 horas. En gráfico diario, este todavía es un abismal y tiene que pasar por los 25.300, los 30.000, pero fíjense que si pasa estas tres resistencias me hace un hueco de este perfil de volumen hasta el resistencia mayor que son los 48.000 dólares. Y aquí pudiera también detenerse y ahí también pudiéramos tomar mejores decisiones al operar con Bitcoin. Si se va y rompe las tres en gráfico diario con fuerza y no traspasa esta parte y nada más traspasa las de 100 y estas ya se cruzaron, lógicamente pudiéramos deducir que la tendencia ya cambió de bajista a alcista. Vamos a finir más esto, pero en gráfico de 4 horas, ahí ya lo agregué y pudiera que... Este, lo voy a... bueno, lo voy a analizar como más a detalle pues yo solo, ya en la computadora sin estar grabando y pudiéramos tomar mejores decisiones. En vela Hashi está un poco más arribita, casi igual, pero sigue teniendo en las dos velas japonesas y en vela Hashi sigue teniendo volatilidad y tendencia alcista. Vamos a esperar un poco y vamos a tener este momento de entrada, aquí sería uno porque está corrigiendo un poco el mercado y el otro momento de entrada para short, lógicamente serían los 22.700, 22.600 y tantos, ahí pudiéramos afinar esa entrada. Ok, es lo que quería comparar y lo que quería avisar dos cosas. Este nuevo y también me estuve pensando y analizando que el DIX sí es, en lo tradicional que es esto, en el DXY, que sí es un contraindicador para dónde se está yendo el dinero, pero también es una realidad que ahorita el volumen en cripto no se van al dólar físicamente y eso fue un error que estaba cometiendo y no lo estaba pensando más a profundo y lógicamente, que es una estupidez, se van al Tether, que es la stablecoin por ahora la más grande con volumen. Y como se van a Tether, entonces vamos en gráfico diario, en tendencial está corrigiendo y mientras está corrigiendo con algo de notorio o con velas envolventes, el DIX no lo está haciendo tanto, pero Tether sí, entonces por eso podemos deducir, mira, tiene 0.04, Tether tiene menos 3.66, Entonces no es tanto el contraindicador del dólar bursátil o de los tradicionalistas de Wall Street y vamos a seguir también la dominancia de Tether y ahí hasta el momento está corrigiendo y cripto está subiendo, por ende están sacando Tether y están comprando cripto, más que nada. ¿Hasta dónde? Hasta que veamos también que Tether tenga ya debilidad bajista o fuerza alcista, tenga ya de aquí una debilidad y siga su tendencia principal que es alcista al día de hoy. Ok, eso es lo que quería también comentarles, lo nuevo o un poco de novedades que tenemos al análisis a partir del día de hoy. Ok, entonces cómo vamos a operar, ya está corrigiendo un poco, veamos si esta vela, no creo que sea tan roja porque esta vela verde que fue la de 4 horas pasadas, la que cerró, cerró con volumen y cerró envolvente, cerró con gran fuerza y vamos a ver si esta envuelve también la anterior y fue un impulso que aquí ya está marcando esta rayita en los 21.800. Vamos a esperar en gráfico de una hora, mira fíjense, ya terminó de que ahorita de que está analizando, se quiere quitar y quiere regresar la volatilidad. Aquí lo ven, lo están viendo en vivo cuando grabo este video. Se quita y se pone, está en duda si quiere seguir en 4 horas con esa volatilidad, entonces nos vamos a gráfico de una hora y tal parece que la vela, dónde está la, bueno están las 3, en gráfico de una hora, pudiéramos, pudiéramos deducir y las probabilidades que esta caída pudiera caer máximo en una hora, claro, a los 20.800. Si lo traspasa, aquí están los otros soportes que son varios y ahí puedes tomar varias decisiones o seguir el mercado en qué punto de estos soportes en gráfico de una hora te está deteniendo para que metas un mini long porque si te vas contra la tendencia principal que es bajista, te va a acusar el mercado si no pones bien definidos tus Stop Loss y si no pones bien definidos tus Target o tu Tech Profit dónde vender y recuerden que el grupo privado, mis señales de que estamos afinando de que el bot es en futuro, es apalancado, que es más riesgoso, ganas dólares, no ganas cripto, ya con las ganancias tú tomas la decisión si con los dólares los quieres sacar o mandarlos ya de que en físico ya tu moneda nacional o quieres acumular ya sea la cripto que quieras holdar, Bitcoin Icon la que quieres holdear a largo plazo eso es decisión de cada uno. Y vámonos ya en gráfico diario que está siendo la tendencia principal mira, ya está teniendo debilidad, vámonos a ver al iconcito que está teniendo está teniendo una fuerza pues no tan grande, mira este hueco este hueco pero aquí ya no lo traspasó con fuerza que fueron los 52 dólares que de hecho mandé, si los tocó, mandé una señal del icon en los 52 dólares para el short de hecho y si lo tocó, y ya está retrocediendo mandé pero era de prueba, este, pero mandé a shortear al icon a los 52 de hecho y los que están viendo y este video que están en mi grupo privado no me dejarán mentir con esa operación de que ahorita voy a lanzar otra para estar probando el bot Ethereum, que está haciendo en gráfico de 4 horas tiene fuerza y está deteniéndose pero la EMA de 200 periodos me está, mira, este hueco es el que yo quería de que afinarlo mejor entonces tiene una resistencia en los 1313 dólares por ahí muy probablemente si sigue subiendo y esto no fue como como la resistencia que ya está formándose de nuevo, si no fue esto se va a topar con pared en los 1300 muy probablemente XRP en las próximas horas vamos ahora sí a ver los huecos que está dejando sin la EMA máximo va a subir a los .35 dólares ADA, vamos a ver el hueco máximo hacia los .49 o .50 máximo va a subir aunque ya está retrocediendo todavía le falta algo, bastante si sigue la fuerza para DOT a los 7.9 dólares que no creo que lo alcance en las próximas horas ya se le ve mucha debilidad y no está agarrando ni volumen ni volatilidad ese movimiento Solana, fíjense que me lo traspasó con debilidad este hueco yo quería pero esta, bueno, tenemos otro indicador que es el perfil de volumen y se está deteniendo en los 38.9 39 dolaritos y ahí es meter un short a Solana de hecho tenía un stop loss también a los 37 37 dólares creo ahí y también qué bueno que lo tocó porque el bot si lo tocó correctamente o bueno, lo sacó del mercado con pocas pérdidas y tomar otro short un poco más arriba para que podamos agarrar el precio lo más que se pueda más alto para lógicamente meterle un short a Solana y tomar ganancias en las partes bajas BNB vámonos a ver espérenme que me están hablando la magia del internet a ustedes pasó un segundo para mí pasaron como 20 minutos que me estaba ahí que ya estaba la comida servida y como estaba aquí en la computadora mi señora me estaba dando, dando lata que me fuera a comer con la comida calientita entonces ustedes van a ver cuánto tiempo más o menos pasó cuando puse pause y renduré con la temporalidad de 4 horas y fíjense mira en 4 horas a ver, a ver qué pasó aquí si lo tocó la EMA de es que ah no de que es BNB ok sí, sí, sí es que pensé que todavía estaba realizando Bitcoin ok ya concentrados en BNB fíjense que fíjense que en 4 horas este hueco si yo ya tenía o que bueno si la EMA de 200 periodos este hueco yo no sabía dónde o estaba más a la deriva dónde se pudiera detener y con una EMA de 200 tocó la EMA de 200 en BNB y está corrigiendo entonces eh otra EMA al gráfico en 4 horas más que nada lo voy a usar para este hueco gigantesco cuando tengamos el precio en esas zonas dándome un parámetro donde las probabilidades aumentan donde baje ese precio vamos a ver a Dogecoin mira Dogecoin aquí estaba otra vez en el hueco traspasó con debilidad la EMA de 55 de 200 periodos perdón y ya está retrocediendo muy bien ya vimos el dólar y Tether que vamos que lo voy a mira en 4 horas Tether ya está teniendo un pequeño repunte mientras las otras en 4 horas están bajando un poquito pero más que nada si te quieres ver a tendencial todavía tiene tendencia un poco bajista este Tether que puede llegar a los 6.93% ahí donde lo que está teniendo el Six está todavía en máximos históricos está en 106 casi 107 106.8 puntos y puede llegar hasta donde él quiera llegar el Six aunque ya se topó con a los 106.9 casi toca los 107 puntos y ya está retrocediendo un poco pero todavía le queda fuerza y muy probablemente lo va a superar y a esperar hasta que esta fuerza tome ya debilidad como en esta parte para deducir que ya viene una corrección del dólar vamos a ver la Hashi para ver las bolsas y la bolsa de valor está teniendo un impulso leve máximo hacia los 12.350 para Nasdaq puntos el SP500 máximo va a llegar hasta los 3.985 puntos y es que llega la bolsa china está teniendo una corrección y fíjense que en gráfico diario este hueco también me funcionó con la EMA de 200 periodos Dow Jones ya está teniendo debilidad máximo va a llegar a los 3 a los donde está 31.960 puntos ok y vamonos a ver el oro corrigiendo y fíjense que el oro como les dije veamos y ya tocó y está testeando el soporte de los 1736 dólares va a ser interesante que si lo traspasa vamonos a ver si testea los 1718 que ya no está tan descabellado en estas zonas mientras que el oro está agarrando fuerza bajista ya lleva rato lleva desde que agarra una fuerza bajista yo creo que lo pongo desde el 5 de julio hace dos días empezó a agarrar volatilidad volumen y fuerza bajista que traspasó el soporte de los 1787 y va a buscar este soporte si lo traspasa y si sigue esta direccionalidad con volatilidad fuerza y volumen va sin ningún problema a testear los 1718 para el oro no ha sido un buen año para el oro lamentablemente pero ahí está en semanal vamos a ver y si está en los mil mira aquí ya lo en semanal ya está cerca de los 1690 o los 1680 10 dólares de diferencia de este soporte con la misma de 200 periodos interesante se está colapsando el oro vamos a ver si lo resiste si no lo resiste nos vamos a los 1700 aproximadamente el petróleo ya está en los 100 o 12 mira fíjense esto no lo tenía en los videos anteriores la EMA de 200 y el petróleo la respetó como un con un bisturí para los cirujanos lo respetó los 95 cosa que yo tenía un abismo en esta parte sin otras EMA por eso me urgía ver una EMA que sea un poco eficaz y tal parece que la de 200 y es con combinación con las otras dos es buena porque el petróleo yo no tenía información acá no sabía hasta dónde pudiera con las velas ya estaba detonando de que estos mechazos debilidad pero no tenía otro indicador que me lo confirmara o otro pues sí de que otro indicador que es la EMA y la de 200 la respetó bastante bien y tal parece que su soporte fuerte son los 95.61 dólares para el petróleo ya está regresando y ya subió arriba de los 100 dólares el petróleo el petróleo sigue teniendo tendencias estúpidamente alcista son correcciones que todo mercado tiene para yo creo agarrar fuerzas y esto se pone con volatilidad y fuerza en gráfico diario porque si soporta bien la EMA de 200 esta EMA aunque y mire fíjense también también yo les decía un falso cruce que hace mucho Bitcoin y mucho cripto que estas dos EMA hace un falso cruce que pueda corregir pero si está por debajo de las tres EMA este por ejemplo Bitcoin que está por debajo de las tres ya está aquí intentando pero está por debajo estúpidamente bajista el petróleo no está por debajo y faltó traspasar la EMA de 200 si lo hubiera traspasado hubiéramos hablado ya de una tendencia bajista para el petróleo mientras no me traspase la EMA de 200 periodos en gráfico diario con la tendencia principal el petróleo sigue siendo alcista ok y esa es otra EMA que se encaja bien a nuestra estrategia que estamos o que estamos afinando poco a poco mejor ok y los bonos de gobierno se están vendiendo en de 10 años ok vámonos a ver comentarios no voy a alcanzar a grabar es que ya yo no creo que voy a alcanzar a grabar mientras siga teniendo mi grupo privado o algunos días de que quizás si grabo de las de las ganadoras yo creo que los voy a mencionar ya al final de mi video este que trading está ethereum shiba inu terra classic y las ganadoras para seguir y meterles un short esto todavía sigue aquí ave y internet computer voy a analizar store para ver en que parte está a ver déjenme lo busco 22 minutos no bueno a ver rápido listo lo analizo rápido store en gráfico diario mira la ema de 200 periodos me está gustando mucho y tendencia un poco ansista para store pero la resistencia te vas a gráfico diario y aquí la puedes ver un poquito aunque ya está teniendo debilidad aquí hubiéramos metido un buen short al dólar pero bueno ni modo Rodrigo Flores gracias saludos gracias por información espero que el grupo funcione bien para que ganemos todos bueno tú estás de aquí mi grupo privado estamos afinando el bot para que funcione 100% virtual ingeniería gracias y bueno ya te contesté ahí sobre 2014 que no tenía el dato Aaron también me la proporcionó en esa zona y fue entro en una crisis Grecia e Italia estaban a punto de bancarrota en una crisis de bonos y los pues europeos estaban vendiendo euros para irse al dólar pero bueno y si de que al parecer todo el mundo corre al dólar es que si es que nos guste o no nos guste el dólar todavía sigue siendo reserva mundial entonces la gente tradicional la gente que no sabe mucho por qué vale de que el dinero se van a ir al dólar eventualmente va a caer pero le falta igual años más marco reyes gracias búscalo como cualquier activo y te sale a ver si funciona de estrategia gráfico o a ver a ver a ver marco reyes me pasó que en trading views se ve las repos inversas a ver déjeme porque no había leído tu respuesta déjame la busco 24 minutos carajo a ver excelente muy bien gracias muchas gracias marco reyes voy a darle seguimiento y la voy a poner lógicamente en la aunque no a ver es que está desactivado con velas nada más está con esta que es la línea bueno líneas también como que sustituye las velas japonesas o velas hashi pero te puedes dar una idea de la fuerza y de la direccionalidad excelente voy a traerlo al 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 seguimiento de lo que estamos haciendo gracias marco reyes ahí te debo una loneli gracias juego 007 iván miguel luis madrid saludos carlos aprendiz juana que está en nuestro grupo también privado te mando un fuerte saludos celestine jay y charlo lópez que chavos gracias por comentar nos vemos el día de mañana que se la sigan pasando muy bien hasta luego bye